Estamos con Facundo Vitulo, Mora Pérez Díez, ¿cómo les va chicos? Muy bien, gracias. Y decíamos que es una edición especial porque es la número 30. Así es. ¡Qué paro! Sí, 30 años. Un desafío muy grande por parte del club. En un año muy especial, bueno el año pasado cumplimos 80 años de historia y... Hoy estábamos charlando de que en realidad son unos años más de Seven porque leyendo sobre la historia del Seven el Seven comienza y son dos o tres años de Seven, no tenemos bien el registro, lo teníamos que consultar con... ¿Qué han empezado sus padres? Claro, exactamente. Y después con el correo de tiempo se le pone el nombre de Seven Fernando Varela y se oficializa a través de la Unión de Rugby de Mar del Plata. Claro, tuvo tres o cuatro ediciones sin nombre, Seven del Club Los 50. Claro. Y después en honor a un jugador del club... A eso te iba a decir, contemos por qué Fernando Varela. Claro, había un jugador del club que era de Mar del Plata y que estudiaba en la Escuela Granja, que jugaba en el club, Fernando Varela. Y bueno, en uno de los viajes a Mar del Plata o a Tandil, no recuerdo, tuvo un accidente, murió. Y en honor a él se le puso el nombre Seven Fernando Varela. Sigue viviendo. Exactamente, sí. La familia sigue muy vinculada al Seven, todos los años vienen. Ay, qué bueno. De hecho, el premio, uno de los premios lleva el nombre de la familia Varela. Así que todos los años los tenemos acá en el club festejando. Claro, sigue vivo su recuerdo, su imagen a través de este encuentro deportivo que la verdad que cada año va creciendo más y más. ¿Qué hablan, cuando se cumplen 30 años, qué hablan con sus padres, con personas que todavía continúan en el club pero que le han delegado un poco la organización? ¿Qué les cuentan? Y un poco es, el desafío está en mantener lo que es la idiosincrasia o el Seven, medio modernizado a la actualidad, pero se trata de estar, de mantener los valores o las culturas. Nosotros siempre hablamos de que el Seven ponemos a todo el club a disposición y somos anfitriones ese fin de semana de un montón de delegaciones que vienen a visitarnos, que quizás hacen viajes bastante largos, han venido de Tucumán, de Rosario. Y con el gasto que eso conlleva, hacen un sacrificio importante por venir a disfrutar de lo que, como decimos siempre, es un deporte que va más allá de lo deportivo, ¿no? Exacto. Incluye un montón de valores y de encuentros. De hecho, muchos de los que vienen son amigos del club, nuestro equipo, el club tiene varios equipos que juegan el Seven, todo el año compiten en Mar del Plata o en otras uniones, también vienen equipos de otras uniones que no sean las de Mar del Plata, y la verdad que vemos caras nuevas y caras viejas todos los años, lo cual quiere decir que nos siguen eligiendo como uno de los Seven del circuito de Seven de verano, para venir a pasar en un fin de semana, y es uno de los últimos Seven del circuito, el que estamos haciendo, el del club. Bien, ¿qué cantidad más o menos de equipos tienen pensado que van a venir? Siempre manejamos alrededor de 26 equipos en rugby y en hockey, este año va a ser la quinta edición de hockey. Claro, sí, recuerdo cuando vinieron acá, qué viejos que estábamos, pero me acuerdo en cada año, y también recuerdo haberle hecho notas a los padres de ustedes que venían acá a contar, y cuando dijeron, bueno, es momento de incorporar a las chicas del club, los chicos también, ¿no? Es como que edición a edición vamos tratando de superarnos, y siempre van apareciendo cosas nuevas, en ese momento fue hockey y en otro momento, no sé, bueno, siempre surge algo, la verdad que no sé cómo hacemos, pero siempre las ediciones nos sorprenden, y para bien, y la aceptación del público es muy buena, porque gracias a Dios siempre los clubes son los primeros que nos acompañan y nos eligen. Porque esto arranca, digo, comienzo de año, ya con la convocatoria, con... El año pasado. Claro, claro, comienzo del año pasado, o sea, termina la edición y ya se ponen a trabajar. Sí, y el Seven en sí va mutando, nosotros nos basamos mucho en lo deportivo, tratamos de que se priorice mucho el tema deportivo, el nivel, hemos tenido a los Pumas en el Seven, el deporte va mutando, hoy es mucho más difícil porque las pretemporadas en los clubes comienzan antes, entonces la fecha siempre te queda ahí como en el medio que no sabes si... No dijimos la fecha, a ver. Sí, la fecha es 2 y 3 de febrero. Sí. Como decíamos ahorita, lo que pasó con el rugby, se ha profesionalizado mucho el rugby en Argentina, a pesar de que no es profesional en los clubes, pero, digamos, el profesionalismo fue haciendo cascada, y los clubes arrancan las pretemporadas con mucha anticipación. Claro. Lo que pasó con el pasar de los años es que en febrero ya los clubes están de pretemporada y eso nos ha generado una baja en los equipos que vienen. Eso motivó a que ya hace 2 años estamos pensando en mover la fecha del Seven y, bueno, el año que viene seguramente vamos a moverla, todavía no sabemos a cuándo, pero está en evaluación por la comisión. Claro, bueno, así que este año va a ser 2 y 3 de febrero. Se quedan un bloquecito más, así me cuentan, bueno, más detalladamente con qué nos vamos a encontrar, en qué lugar se va a hacer, horarios y todas esas cuestiones. Nosotros tenemos que hacer una pausita breve, que les enseña a ver. Y, bueno, la ciudad siempre tiene muchos eventos que ya son tradicionales y el Seven Fernando Varela es uno de ellos. Seguimos charlando con Facundo Vitulo, Mora Pérez Díez, bueno, porque esta es una edición muy especial, la edición número 30, que recordemos la fecha. 2 y 3 de febrero. Sí. ¿El lugar? El lugar va a ser en la cancha de deportes del Clulo 50, por la Sociedad Rural. Pedersen. Pedersen, exactamente, ahí va a ser. El cronograma general del Seven, va a haber competencia de rugby y de hockey. Las inscripciones... ¿Desde qué hora arranca? Arranca el sábado a la mañana. Las inscripciones se cierran a las 12 del mediodía aproximadamente. Ah, o sea que pueden poner algún equipo que todavía... Sí, porque como muchos vienen de lejos, llegan algunos el viernes, otros el sábado, y los esperamos hasta último momento para que puedan inscribirse. Y la competencia tanto de rugby y de hockey arranca aproximadamente a las 1 y media, 2 de la tarde, se extiende hasta que se acabe la luz, y se juegan las finales del Fixtour el domingo. El domingo. Bueno, y siempre, no sé, viste como uno de... Siempre una lluviecita como bendición, alguien no se ve. Sí, está de acuerdo. Bueno, la edición del 2017, no terminamos porque nos agarró un temporal. Sí, no fue más el domingo. Se voló todo en el club. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Es como que cada año, pero ya es un clásico también. Sí, es un cuco, te digo. El tema de la lluvia es... Bueno, apostemos a que este año no. No, apostemos a que este año no. Y bueno, la gente va y siempre ustedes eligen, falta todavía, pero ustedes eligen alguna ONG que trabajan con ellos para, bueno, también apoyarlos, ¿no? Sí, en realidad como institución también es un perfil que estamos tratando de desarrollar, de tenerlo presente. Bueno, en el caso del 2017, cuando hubo el temporal, hicimos varias donaciones con cosas que no pudimos utilizar el día domingo porque directamente el domingo no se jugó, no nada. Y, por ejemplo, toda la fruta que nos había sobrado y todas esas cosas las acercamos a alguna organización. Pero también trabajamos ese fin de semana, siempre invitamos a alguna organización que pueda sumarse a recaudar fondos, a difundir su labor o que utilice el espacio. En el SEBEN pasan alrededor de 10.000 personas durante todo el fin de semana, son alrededor de 600 deportistas. Entonces es un espacio para difusión que está bueno y nos gusta poder colaborar como institución con alguna ONG que quiera estar presente y acompañarnos. Claro. Todavía falta, están los chicos ahí seleccionando para ser justos, para que no sea siempre todos los años la misma, ir cambiando y bueno, pero ya, digo, quienes participan habitualmente ya saben, ¿no? Sí. O un alimento o alguna, este, se rifa, se sortea. Sí, sí, se ha hecho alguna rifa de alguna camiseta firmada por algún deportista de los Pumas o de las Leonas. También el año pasado se donó alimentos como entrada al SEBEN, no se cobra entrada al SEBEN. No se cobra entrada. Lo que hicimos era el que quería podía llevar algún alimento para donar. Chicos, qué esfuerzo, la verdad, qué trabajo. Digo, porque es una movida muy grande. No se cobra entrada al público. Claro. Los jugadores y los equipos sí pagan una entrada, una inscripción, a los jugadores se les da un montón de cosas con la inscripción. Claro. Hay una fiesta el día sábado a la noche que se va a hacer en el club, eso ya se va a anunciar en las redes en cualquier momento. Y bueno. Pero para que la gente, bueno, vaya a disfrutar, algunos que les gusta el deporte y otros que no, simplemente para compartir una tarde y ver, ¿no? Sí, siempre también hablamos de que es una manera de mostrarnos, de abrir las puertas a la sociedad, al público en general. La verdad que es un fin de semana en el cual a nosotros como institución nos enorgullece porque todo Tandil nos visita, gente que no es afín. Es una manera que se da Tandil porque viene mucha gente y esto también mueve hoteles, mueve todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, con la inscripción a los equipos se les da, por ejemplo, algún alojamiento. Sí. A todos los juveniles tienen alojamiento incluido con la inscripción. Qué va. Así que ahí hay un montón de gente que ocupamos espacios en Tandil. Sí, los esperamos con la cena, los que llegan el viernes los esperamos con una cena de agasajo. A los árbitros también los recibimos en las mismas condiciones. Están en todos los detalles. Sí, y la verdad es que nos viene quedando un legado armado de todo un proceso que tratamos de ir mejorando y puliendo año a año, pero la verdad que es un trabajo que se ha hecho de sus raíces con mucho esfuerzo y, bueno, se ven los frutos. Y así lo continúan, y así lo continúan. Y en cuanto a los equipos de hockey, ¿cuántos se esperan? Porque es una actividad que, bueno, Tandil es importante, pero en la zona ha crecido mucho el hockey. Sí, creció muchísimo. Siempre, gracias a Dios, los equipos de Tandil nos acompañan, los de la zona azul o la barría también. Nos visitan equipos de Mar del Plata, los de Balcar se vienen siempre. Y, bueno, el desafío es traer equipos de Buenos Aires también. Tienen otro estilo de competencia, otro nivel, y está bueno mezclarse, tener esta oportunidad para... Claro, desafío. Sí, tal cual. Y, bueno, está bueno como jugador poder participar de eso. Está bueno. Está muy bueno. Chicos, yo les agradezco la visita. Me encanta que también los jóvenes se vayan metiendo en toda esta organización. Y, bueno, también mandarles un saludo a los que siempre han trabajado y están ahí seguramente. A los sponsors, a la municipalidad, que sin ellos sería imposible hacer el CV. Sí, sin duda. Porque los recursos para hacerlo salen de los sponsors y del trabajo de toda la gente del club, que lo hace completamente ad honorem. Ad honorem. Recordemos entonces, y con la entrada libre y gratuita, recordemos la fecha y el lugar. Dos y tres de febrero en las instalaciones del club, en las inmediaciones de la sociedad rural. Y recuerden que el sábado va a haber una fiesta a la noche, que esa sí es con entrada, ahí también en el club. Ahí también. Chicos, muchas gracias. Gracias a vos. Una nueva edición, pero esta muy especial, porque son 30 años que se está, bueno, juntando para lo que es una fiesta realmente deportiva, el Seven Fernando Barila.